Es un placer para mí estar con ustedes y responder a la invitación que nos ha hecho eCáncer para hablar de un tema tan interesante como lo es el tumor de Wilms y su manejo multidisciplinario. Mi nombre es Margarita Montero Díaz, soy de República Dominicana y me desempeño como pediatra oncóloga. El tumor de Wilms es el tumor renal maligno más frecuente, es denominado también nefroblastoma y debe su nombre de tumor de Wilms a Karls-Marc Wilms, quien fue un alemán que fue quien describió la enfermedad por primera vez. Esta es una neoplasia embrionaria compuesta por estroma, blastema y células epiteliales muy capaces de producir metástasis a distancia. La incidencia del tumor de Wilms es de 7 a 8% de todos los cánceres pediátricos en los menores de 15 años. En Estados Unidos se describen 500 casos por año y en Cuba, que es un país bastante parecido al nuestro, se habla de 10 a 15 casos por año. En nuestro hospital, el hospital Robert Reed Cabral de Santo Domingo, vemos una frecuencia de 6 a 12 casos por año, aunque este último año tuvimos una incidencia bastante extraordinaria de los tumores renales, encontrando en todos los pacientes que se diagnosticaron en el 2019, 20 casos de tumores renales. De estos, solo 12 fueron calificados por patología como tumor de Wilms, el resto correspondió a sarcoma rapdoide, a carcinoma renal, entre otras patologías. Este tumor afecta a la raza negra más que a otras razas y es menos frecuente en los asiáticos. Puede afectar a ambos sexos de igual manera. El pico de incidencia va de 2 a 5 años, es la edad más frecuente en los niños, y es muy raro verlo después de los 10 años. Antes de los 10 años representa el 95% de todos los cánceres, perdón, en la frecuencia, y el 75% de los casos se va a ver en niños previamente sano, mientras que el 25% pueden tener alguna anomalía del desarrollo. El 5 al 10% se presentan de forma bilateral y la mayoría son sincrónicos, pero el 1.5% al 3% pueden ser casos metacrónicos, es decir, que se presenten juntos. En cuanto a la etiología, es una etiología desconocida, el 5% de los pacientes pueden tener una mutación genética que va a incluir una alteración en el gen WT1 o el gen WT2. Estos se van a asociar a algún síndrome genético, como por ejemplo el síndrome de Dennis Drash en el WT1 y el síndrome de Beckwith-Weidemann en el WT2. También podemos tener alteración del tipo familiar y estos se van a asociar a tumor de Williams familiar. El gen que más frecuentemente se altera y es el gen responsable de la anaplasia en este tumor es el P53. Dentro de las anomalías congénitas que más frecuentemente vemos están la mutación encontrada en el síndrome de Dennis Drash, que se caracteriza por hermafroditismo, glomerulopatía, asociado a tumor de Williams, el síndrome de Ward, que tiene aniridia, Williams, retardo mental y malformaciones geniturinarias, de este tipo en nuestra experiencia hemos tenido dos pacientes que se le ha diagnosticado aniridia más tumor de Williams concomitantemente y como verán más adelante hemos diagnosticado muchos pacientes en los últimos 10 años en nuestro hospital y dentro de esos tenemos estas dos manifestaciones del tumor. Dentro de los que tienen alteración en el gen WT2 está el síndrome de Beckwith-Weidemann, el síndrome de Pellman y el síndrome de Simpson-Golabi-Bermel. En la próxima vamos a ver otros síndromes relacionados a tumor de Williams como son la neurofibromatosis, el síndrome de Sotos, el clipper-trenauna y Weber, el síndrome de Bloom, el síndrome de Lifraumeni, la hemipertrofia esporádica que asociado a hemipertrofia hemos tenido dos casos también, la criptorquídea y la hipospadia. Dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en el tumor de Williams vamos a tener principalmente la masa abdominal que se encuentra en uno de los flancos y frecuentemente es palpada por el padre o algún familiar durante el baño o durante la manipulación del niño. La mayoría de los niños son asintomáticos y esta masa puede ser de tamaño variable con una consistencia firme, lisa, que raras veces cruza la línea media. Dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar también vamos a tener hipertensión arterial que se puede ver en el 20 al 25% de los casos. Esta puede ser secundaria a compresión de la arteria renal o activación del sistema gerenina-angiotensina así como isquemia del propio riñón. Puede haber ruptura o sangrado tumoral que puede ser desencadenante de un abdomen agudo quirúrgico es una situación bastante grave que puede dar al traste con la vida del paciente. El 10% de los pacientes nos va a presentar síntomas como malestar general, fiebre, vómitos y pérdida de peso. Dentro de las otras manifestaciones clínicas que vamos a ver en nuestra próxima slide está la distensión o masa abdominal que es el más frecuente y lo vamos a ver casi en el 80% de los casos. Vamos a tener dolor abdominal que se va a ver en el 20 al 30% de los casos. Hematuria, este va a ver en un 20%. Ya mencionamos la hipertensión que también es bastante frecuente. Y puede haber una coagulopatía que va a ser manifestada como déficit de los factores de la coagulación y este se puede ver en el 10% de los casos. Y el estigma de algún síntrome como los anteriormente han mencionado vamos a tener que puede ser en el 2% de los pacientes. El diagnóstico de tumor de Williams se debe pensar haciendo una anamnesis, un buen examen físico. Es básico tomar la tensión arterial para determinar si hay hipertensión o no porque esta puede dar problemas secundarios no relacionados a dicho tumor. Y vamos a verificar con un buen examen físico si nuestro paciente contempla alguna anomalía congénita. Dentro de los estudios de laboratorios está un hemograma que suele tener anemia porque estos pacientes pueden tener sangrado o intratumoral. Vamos a tomar electrolitos céricos, un perfil básico hepato renal y un perfil de coagulación. Como dijimos anteriormente, en el 10% de los casos este puede estar alterado. Una deshidrogena celáctica que suele estar elevada por aumento del volumen tisular maligno. Y también vamos a tomar un uroanálisis para determinar si hay sangrado en la orina o no. Dentro de las imágenes que debemos realizar está la ecografía que nos va a determinar si la masa es sólida, si es líquida, si es heterogénea. Nos va a decir si hay trombosis de alguno de los vasos o si hay una trombosis más allá del riñón que incluye a vena cava inferior o vena hepática. O como en otros casos, tenemos trombos en la aurícula que se pueden ver con cierta frecuencia. Dentro de los otros estudios vamos a incluir una radiografía de tórax que nos va a ayudar a determinar si hay una metástasis grande que es muy evidente. En todo caso, se debe realizar también una tomografía de tórax para ver metástasis más pequeñas y ver todo el pulmón en contexto. También vamos a pedir una ultrasonografía Doppler de la vena renal para determinar si esta conlleva, tiene algún trombo tumoral. Y, por supuesto, una tomografía computarizada de abdomen que va a permitir hacer un diagnóstico certero de que el tumor sea intrarrenal en el 82% de los casos. Una resonancia magnética, un scan óseo y una gamografía ósea, así como un PET o una tomografía con emisión de positrones, va a ser necesaria solamente si no logramos confirmar diagnóstico con los estudios anteriormente mencionados. En nuestro medio es un poco más complejo realizar estos estudios, pero si el paciente los requiere, pues se realizan. El diagnóstico diferencial de tumor de Wilms incluye nefroma mesoblástico, neuroblastoma, rhabdomiosarcomas, tumores de células germinales, tumores de, sarcomas de células claras, tumor rhabdoide renal, linfoma y sarcoma de Ewing del riñón. Esta es una imagen en la que podemos evidenciar el volumen tumoral que afecta a todo el riñón. Como vemos, el riñón está completamente deformado en su arquitectura y en el contenido de la lesión tumoral podemos ver abundante necrosis y eso nos hace pensar en un tumor de Wilms. Igual que esta imagen, igual que la siguiente imagen y en esta podemos evidenciar cómo se manifiestan las metástasis pulmonares. Igual en esta, abundantes metástasis pulmonares, lo que lleva al paciente a un estadio 4. Entonces, ahora vamos a conversar sobre tumor de Wilms y tumor extrarenal. Son poco frecuentes el tumor de Wilms familiar puede ser hereditario y esporádico, resultando en cambios en uno o dos o más genes y este va a ser el 1 al 2% de los casos. En nuestra serie, en nuestro hospital Robert Cabral, en los últimos 10, 12 años que hemos trabajado aquí, encontramos una paciente que su papá tuvo tumor de Wilms, una prima paterna tuvo tumor de Wilms, un tío paterno tuvo tumor de Wilms y nuestra paciente llegó con un tumor de Wilms bilateral. Gracias a Dios respondió bien el tratamiento y ya tiene más de 5 años libre de enfermedad. Una décima parte de los pacientes, como dije, se va a asociar a un padre afectado, como nos pasó en nuestro caso, y es más frecuente la asociación familiar con gemelos, primos y otros parientes. Están involucrados dos genes, el WTF1 y el WTF2 y que es muy poco frecuente. En el tumor de Wilms extrarenal, aquí lo vemos en el 0.1 al 1.5% de todos los casos. Al 2016 se habían reportado 87 casos y nosotros hemos tenido dos pacientes, una confirmada sobre como un tumor de Wilms extrarenal abdominal y otra niña confirmada también como un tumor de Wilms extrarenal, pero localizado en la región lumbosacra al nivel del tejido celular subcutáneo. En esta paciente podemos ver una masa en la región pélvica que cuando hicimos la patología correspondía a un tumor de Wilms extrarenal y este es cuando se realizaron la biopsia de este caso. Los tumores de Wilms bilateral son del 5 al 10% de los casos. Están asociados en su mayoría a un síndrome genético como el Beckwith-Weidman y los esporádicos que pueden verse en el 4% de los casos. Pueden ser sincrónicos o metacrónicos y es más frecuente en las niñas y en pacientes de menor edad. Es como se vería en una imagen el tumor de Wilms bilateral y esta imagen es cuando ya ha recibido tratamiento. La verdad los tumores de Wilms bilateral siguen siendo un reto en países como el nuestro. También como manifestación de la enfermedad podemos tener extensión intravascular del tumor de Wilms y esta se va a caracterizar por una tendencia a invadir vasos adyacentes con trombos tumorales y los sitios más afectados son las venas renales, la vena cava inferior y la aurícula derecha por continuidad. Esta extensión se puede ver en el 11% de los casos a las venas renales y en el 5% de los casos se puede ver extensión a la aurícula. En el National Wilms Tumor Study 3 se reportó una frecuencia de 4.1% y en el 4 un 6%. Otras series de otros autores revelan que puede haber una extensión a la aurícula y a las venas renales de un 2 a un 4%. Se deben controlar los trombos tumorales grandes a través del abordaje quirúrgico y especialmente cuando estos se extienden por encima de la vena hepática para evitar embolización del tumor y que hayan complicaciones graves durante la cirugía. La incidencia de la complicación quirúrgica en estos niños fue del 26 al 43% en relación al National Wilms Tumor Study 4 y el 3 y en los primeros tres estudios la complicación fue mucho más alta de un 73% debido a que estas han disminuido con el tiempo debido a que muchos casos si se diagnostican antes de la cirugía se prefiere dar quimioterapia antes de llevarlos a cirugía para evitar la complicación transcirúrgica con el trombotumoral. En esta siguiente vemos cómo se presenta la trombosis de la aurícula por un tumor de Wilms este es un paciente que tuvimos hace unos años se le pudo hacer trombectomía con una cirugía cardíaca que se le realizó y en esta foto podemos ver el volumen del trombotumoral que tenía el paciente. Esta es una imagen de cómo se puede ver en una tomografía un trombo bastante grande ocupando la vena cava igual en esta imagen y este es un trombo como se vería en la aurícula derecha. Desde el punto de vista histopatológico macroscópicamente vamos a encontrar una masa esférica solitaria con una pseudo cápsula que separa el parénchima renal subyacente puede tener un origen multicéntrico y va a deformar la arquitectura renal por completo. El tumor es grande heterogéneo con grandes áreas quísticas hemorrágicas y necróticas y la mayoría son muy friables. Es tan friable que en la práctica impedimos que estos pacientes sean palpados con brusquedad o de alguna manera para evitar que haya una ruptura tumoral durante la manipulación. Este es como se ve un tumor de Wilms luego de la resección y ya en patología. microscópicamente va a estar compuesto por blastema metanéfrico primitivo con tres tipos de tejido blastema, epitelio y estroma y es como se ve la patología de un tumor de Wilms. Vamos a tener una clasificación histológica que va a incluir histología favorable y es en el que el tumor contempla las tres histologías ya mencionadas pero no tiene anaplasia. Mientras que la no favorable es cuando el paciente tiene anaplasia que se caracteriza por núcleos de diámetro tres veces mayor que el de las células adyacentes, cromatina aumentada y figuras mitóticas polipoides multipolares dentro de la misma muestra. Esta anaplasia puede ser focal o puede ser difusa y confirma el pronóstico al paciente. Continuando vamos a tener la imagen de la histología favorable y la imagen de la histología desfavorable. Entonces dentro de las clasificaciones en cuanto a la histología si el tumor es blastematoso se le va a conferir un riesgo alto y este es cuando se diagnostica después de la quimioterapia. Se dice que cuando hay una expresión mayor del 65% de la cantidad de tejido que sea blastematoso entonces este paciente puede tener una mala respuesta al tratamiento resistencia a la quimioterapia y también se asocia a alta agresividad este tipo de tejido. Entonces esta es la clasificación de la CIO para tumores renales y esta es la forma en que debemos estadiar los tumores. Vamos a tener un estadio del 1 al 4 dependiendo de la afectación que tenga el riñón si es intrarrenal si tiene afectación fuera del riñón si está en la cápsula de grota o cerca de la vena cava o si va más allá del riñón y llega a los linfonodos o a cualquier otro órgano abdominal. Y se denomina tumor de Wilms estadio 5 cuando los dos riñones están afectados por la enfermedad es decir que sea bilateral. Este es el estadiaje del National Wilms Tumor más o menos lo mencionamos va a depender de la afectación que tengamos en el riñón. Siguiente y esta es la siguiente llegando a una etapa 5 como ya mencionamos que gracias a Dios son los menos frecuentes. Este es el sistema de estadiaje de la CIO y en este próximo slide vamos a ver cómo ellos lo clasifican es un poquito largo por lo cual vamos a seguir adelante debido a que no es muy definitivamente básico para esta presentación. Entonces el tratamiento para el tumor de Wilms vamos a encontrar que tienen tasas de curación de un 30 a un 90% según el Children Oncology Group y su grupo de estudios del tumor de Wilms. Ellos han reportado 5 estudios mientras que la CIO también ha presentado 5 protocolos y a pesar del debate sobre si la quimioterapia debe administrarse antes de la cirugía los resultados clínicos son excelentes para ambos grupos. O sea el tumor de Wilms es un tumor bastante curable siempre y cuando se puedan llevar a cabo los protocolos adecuadamente. Entonces vamos a tener que es un tumor bastante sensible tanto a la quimioterapia como a la radioterapia y que su tratamiento es multimodal y contempla cirugía quimioterapia y radioterapia. El grupo de trabajo del tumor de Wilms son dos grupos principales está el de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica y el del estudio nacional del tumor de Wilms del COG. Entonces el CIO aboga porque la radioterapia preoperatoria en los primeros dos ensayos y luego usó quimioterapia en los siguientes cuatro ensayos durando de cuatro a seis semanas. La ventaja del protocolo SIOP es que reduce la incidencia de ruptura tumoral derrame tumoral intraperitoneal también se disminuye se obtiene una distribución de la etapa más favorable y se reduce la carga de tratamiento. Este protocolo brinda la oportunidad de juzgar la capacidad de respuesta del tumor al régimen estándar de quimioterapia para la estratificación del riesgo y los ajustes del tratamiento son más factibles en el periodo posoperatorio. ¿Cuál es la desventaja de hacer quimioterapia preoperatoria? Es la obtención de un tejido no tratado para un estudio histopatológico adecuado. Entonces, lo que en lo adelante vamos a ver cómo es que se ha trabajado este tipo de tumor. Entonces, lo que se ha hecho es que se contempla la histopatología después de haber recibido quimioterapia y como dije anteriormente, se verifican los componentes. Si el mayor componente es blastemal, entonces este paciente va a tener un alto riesgo y va a requerir más tratamiento ya sea con más quimioterapia o una radioterapia en más localizaciones de mejor distribución en el abdomen. La incisión desde el punto de vista de la cirugía, la incisión transabdominal superior hasta el riñón debe ser realizada con el fin de exponer el tumor, se deben ligar los vasos renales, se debe extraer el tumor y se remueve con la cápsula, con la grasa perirenal y con el ureter. Se debe tener cuidado de no romper el tumor porque si este se rompe pudiera sembrarse en las diferentes partes donde haya derrame, se debe revisar el riñón contralateral y revisar si hay trombos en la vena cava inferior, si se sospecha. Se debe realizar un muestreo ganglionar adecuado, al menos seis ganglios o vaciamiento ganglionar total y es indispensable esto para identificar todos los pacientes con tumor de Williams. Si hay afectación en la adrenal, esta debe ser resecada de acuerdo a criterio del cirujano y si hay ruptura o desrame tumoral local o masivo, debe ser bien descrito por el récord quirúrgico. Los principios quirúrgicos a partir de los ensayos del National Williams Tumor Study. Aquí lo más importante es asegurar la extracción completa del tumor sin ruptura y evaluar el alcance de la enfermedad. El procedimiento preferido es una nefrectomía radical, aunque se han hecho otros tipos de nefrectomías, ya sea parcial o con conservación de nefronas, se debe obtener una buena muestra ganglional, una buena muestra de ganglio linfático, como dijimos anteriormente, más de seis ganglios y a través de una incisión que puede ser tóraco abdominal o una incisión transabdominal. La incisión es en el flanco y proporciona una exposición limitada del riñón y en los pacientes con tumores resecables no se debe realizar biopsia pre- o intraoperatoria, se debe resecar por completo. No es necesaria la exploración de rutina del riñón contralateral si los estudios de imágenes no indican un proceso bilateral. Así que también si los estudios indican compromiso bilateral del riñón, el tratamiento debe facilitar al cirujano la preservación del tejido renal. En la siguiente, alrededor del 2% de los tumores de Williams presentan compromiso ureteral. La presencia de hematuria macroscópica en un riñón no funcionante o que haya hidronefrosis indican que se haya diseminado al ureter y se recomienda realizar una citoscopía. Se recomienda también la recepción en bloque para evitar el derrame tumoral y el cirujano tiene que estar consciente del riesgo de derrame intraoperatorio al que se expone sobre todo en tumores grandes y que sean del lado derecho. Se debe considerar la recepción del tumor renal aunque sea evidente una enfermedad estadio 4 por imágenes porque estos pacientes pueden curarse entonces la intención resecando el tumor es disminuir el volumen tumoral. El tratamiento de tumor de Williams estadio 1 y 2 con metastasia a distancia dependiendo de la respuesta a la quimioterapia no va a requerir tratamiento con radioterapia local. La cirugía con preservación de riñón es un poco polémica y se recomienda solamente salvo en las siguientes situaciones que un paciente tenga un solo riñón que haya nacido con una genesia de uno de sus riñones predisposición a tumores bilaterales ya sea porque haya un tumor muy pequeño localizado mediante exámenes de ecografía etcétera y un riñón en forma de herradura el tumor de Williams se forma de un riñón en forma de herradura es poco frecuente y es importante un diagnóstico preoperatorio preciso para planificar un aportaje operatorio adecuado los pacientes con Dennis Drash o con Fraser para definir la necesidad de diálisis entonces no parece que la cirugía con preservación de riñón sea la más factible para la mayoría de los pacientes en el momento de diagnóstico debido a la ubicación del tumor y del riñón incluso en los pacientes de muy bajo riesgo en Estados Unidos se considera que la nefrectomía parcial para un tumor de Williams unilateral después de la administración de quimioterapia para reducir la masa está todavía en etapa de investigación la mayoría de países como el nuestro realizamos una nefrectomía total entonces tenemos que tomar en cuenta un adecuado muestreo ganglionar que los ganglios linfáticos y esto nos va a a dar un margen de tratamiento más adecuado a la hora de reestadiar el paciente que ya ha recibido quimioterapia el tumor de Williams no suele invadir órganos adyacentes la restricción de complicaciones que se presenta en la en las restricciones más extensas implica la remoción de los órganos más allá del diafragma y de la glándula sopragénal en los protocolos actuales del COG se recomienda que estos pacientes se valore una biopsia inicial será quimioterapia no adyuvante y luego una segunda resección ya de un reestadillo cuáles pacientes deben ir a tratamiento antes de la cirugía los pacientes que este tumor sea muy grande y cruce la línea media por imágenes este paciente que por imágenes nos indican que sí es un tumor intrafrenal y los pacientes que tienen metástasis o tumor de Williams bilateral entonces debemos dar seis semanas de este tratamiento en algunos puede ser con cuatro drogas con cuatro perdón con cuatro semanas con dos drogas si son tumores localizados y si son tumores diseminados se administran estas mismas drogas por seis semanas pero agregando doxorubicina qué hacer cuando hay una ruptura tumoral al momento del diagnóstico tanto en la tomografía como en la resonancia magnética son útiles para la estadificación de la enfermedad la asipis fuera del fondo de saco es un factor que permite predecir mejor la ruptura preoperatoria del tumor de Williams y la presencia de asipis y la grasa atascada alrededor del tumor y la presencia de líquidos retroperitorial son factores muy importantes para predecir una ruptura es una ruptura tumoral es una urgencia quirúrgica tiene un alto riesgo de muerte sabemos que se va a exponer vasos grandes como las venas renales y la arteria renal y va a haber una salida masiva de sangre y el paciente puede fallecer por un choque hipovolémico en los casos en que el paciente ya tuvo una ruptura tumoral descrita por el cirujano en el récord quirúrgico entonces este paciente estamos obligados a intensificar la radioterapia ya sea radioterapia abdomen total o mejorar la radioterapia al flanco o al sitio donde estuvo el derrame si fue que fue un derrame localizado entonces como contemplamos llevar al paciente solamente con imágenes a la administración de quimioterapia neoadjuvante cuando debemos hacer una biopsia al paciente con tumor de Williams en los niños con una masa renal que clínicamente parece ser un tumor de Williams y el estadio es uno o dos no se realiza biopsia para evitar que las células tumorales se diseminen durante el procedimiento una biopsia podría sobreestadificar el paciente y llevarlo hasta un estadio tres se debe realizar una nefrectomía o se administra quimioterapia el diagnóstico patológico recién se determina cuando se examina el especimen de la nefrectomía ahora se indica una biopsia de una masa renal si su aspecto radiográfico es atípico para el tumor de Williams o si el paciente no se va a someter de inmediato a nefrectomía es posible usar el tejido de la biopsia del tumor de Williams inoperable obtenido antes de la quimioterapia para revisar las características histológicas y tomar decisiones iniciales del tratamiento por ejemplo si este tumor nos reporta anaplasia debemos ser más agresivo en el inicio de la quimioterapia y en las drogas que vamos a usar el empleo de la biopsia para determinar las características histológicas de un tumor inoperable sigue siendo polémico porque a veces causa diseminación local del tumor desde el punto de vista de la radioterapia el riñón puede llevar hasta 1200 centigreis mientras que el pulmón y el abdomen también pueden llevar 1200 centigreis está indicada en los tumores que tienen estadio 3 y 4 con histología favorable y en los tumores del 2 al 4 con unaplasia focal o difusa en las metástasis pulmonares y hepáticas que no respondan al tratamiento está indicado recibir 1200 centigreis y en estos intensificaríamos el tratamiento con 5 drogas agregando ciclofosfamida y etopósilo mientras que en los pacientes que no responden al tratamiento o que han hecho una residiva se contemplan protocolos que incluyen como ICE que incluyen ifosfamida carboplatino y etopósilo si hay un derrame tumoral masivo como mencionamos anteriormente entonces este paciente va a llevar una irradiación del abdomen total desde el punto de vista de la quimioterapia tenemos vincristina dactinomicina doxorubicina como quimioterapia prequirúrgica que van de 4 a 6 semanas y se debe reducir el riesgo de derrame y la ruptura tumoral esa es la intención de administrar estas drogas en un tumor que no ha podido ser resecado disminuir el volumen disminuir el riesgo de ruptura tumoral y bajando el estadiaje con una selección de buenos respondedores como por ejemplo el estadio 4 entonces las drogas incluidas están ciclofosfamida y etopósilo como ICE y fosfamida carbolatina y etopósilo y estos como dije anteriormente son utilizados para pacientes que están en recaída por recomendaciones de la CIO entonces los esquemas van de 19 a 25 semanas dependiendo de si son favorables o no entonces el pronóstico del tumor de Williams vamos a tener que el 85 al 90% puede ser curado y vamos a tener un mejor pronóstico en los que tienen histología favorable y estadios más bajo como podemos ver en esta slide en el hospital que es donde nos desempeñamos aquí en la República Dominicana desde el año 2008 al año 2018 diagnosticamos 108 tumores de Williams en total de estos falleceron 22 vivo continúan el 80% de los casos niños referidos a otros países fueron 3 se nos perdió uno en seguimiento y 3 de estos abandonaron y como pueden ver en este slide los casos iban desde 6 hasta 12 a excepción como ya les mencioné del año pasado que tuvimos 20 tumores renales todavía no nos explicamos por qué tuvimos tantos casos el año pasado estamos revisando toda la data a ver qué fue lo que pasó entonces dentro de estos 108 casos que les mencioné tuvimos 5 sarcomas de células claras del riñón de estos fallecieron 3 tenemos vivo sin seguimiento 2 y tuvimos 2 casos de tumor de Williams extra renal como dato interesante los varones fueron los más afectados con 56 de los casos mientras que solo 52 niñas se afectaron entonces esto es lo que habíamos revisado hasta enero julio del 2019 en el cal iban habíamos diagnosticado 19 pacientes todos estos habían recibido quimioterapia prequirúrgica ocho de ellos llegaron en estadio 3 por cruzar la línea media por imágenes uno llegó en estadio 2 y no se operó por mal estado del paciente con un diagnóstico de neumonía y escabiasis y un solo paciente estuvo en estadio 4 por metástasis pulmonares un niño sospechoso de tumor de Williams falleció antes de ir a cirugía por infección y de estos ocho pacientes seis ya habían sido operado al momento en que finalizamos esta presentación y estaban confirmados como tumor de Williams y su estadiaje fue un estadio 1 dos estadio 1 perdón un estadio 2 dos estadio 2 y dos estadio 3 les agradezco mucho su atención y estos son los rostros de los niños que se han curado por tumor de Williams que se han curado